¿Qué tal amigos? Gracias por acompañarnos en esta que es la primera edición de Percepciones, el programa de RTV en línea con el que inauguramos las misiones y que nos complace mucho el poder estar con ustedes a través de esta nueva opción en la que pretendemos tener comentarios, entrevistas, reportajes, opinión, hablar de los temas cotidianos a través de la Internet, utilizando esta bondad de la tecnología de nuestro tiempo y me da muchísimo gusto, me da muchísimo gusto poder iniciar transmisiones con un par de amigos con los que me unen trabajo, afectos y muchas, pero muchas complicidades de largo tiempo. Cuento Criterina, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ti Paco, muchas felicidades. Gracias, José Jaime Ruiz, periodista, creativo, escritor, inquieto como el solo bohemio, pero de profesión, diría yo. De todo. De todo. José Jaime, muchísimas gracias. Gracias a ti, buenos días al público. La idea de invitar a dos amigos con los que compartimos la inquietud de la vida cotidiana, de la vida política y de la comunicación, es precisamente hablar del proceso electoral en Nuevo León y de lo que viene, un poco también acerca de la cobertura que le darán los medios de comunicación a este proceso y cuál será su papel en estas elecciones del 2009. ¿Cómo ven las elecciones y el tiempo encima? Unas elecciones muy sui generis, muy diferentes a todas las que hemos vivido en un momento. Así es Paco, muy diferentes. En primer lugar porque son las elecciones que se llevan a cabo con la nueva reforma electoral que se aprobó en el 2007 y que como tú sabes recortas los tiempos electorales, al lado que hay 60 días de pre-campañas y 90 días de campaña constitucional. Y esto, bueno, recortó enormemente las campañas que antes eran de un año, un año y medio, ahora, pues son extremadamente cortas. Y a eso hay que agregar que los partidos políticos ni siquiera están utilizando estos acortados tiempos, puesto que ya llevamos casi 15 días y las pre-campañas no han comenzado. O sea, ya estamos legalmente en tiempos de pre-campaña y ninguno de los dos partidos grandes ni el primer PAN han arrancado los procesos eleccionarios. Lo cual quiere decir que se les ha complicado mucho la designación de sus candidatos. ¿Qué se deberá, José Jaime, a qué atribuyes estas complicaciones que tienen tanto el PAN como el PRI para definir? Pareciera que es un tema de estrategia, ¿no? Como cuando el director técnico esconde la lista de sus jugadores para el último momento, ¿no? Yo no sé si sea problema del PAN o del PRI. Probablemente sea un problema de imposición que es un poco más allá del juego de los partidos políticos y donde tenemos que ver dos áreas del Poder Ejecutivo que tienen que ver con la Presidencia de la República, por un lado, en este caso en el PAN, y por otro lado en el Gobierno del Estado, en el caso del PRI. Entonces, yo no siento que sea un problema de vida pública de un partido exclusivamente, sino que se trata más del matrimonio que existe entre dos poderes ejecutivos y sus partidos políticos. Esto ha retrasado todo. Ya tenemos dos semanas, se pasaron dos semanas de enero, ahora que estamos entrando a febrero, sin tener las pre-campañas y sin usar las pre-campañas. Todavía tenemos el aliento del 2008 con, de alguna manera, el carrusel televisivo que siguen haciendo los candidatos más fuertes. En este caso, en el PRI, Abel Guerra y Rodrigo Medina. Y en el PAN sigue habiendo, como quiera, una compra de espacios televisivos, de alguna manera, medio engañosos, ¿no? Porque al final de cuentas sigue siendo una propaganda política que están haciendo los aspirantes y todavía que pueden ser precandidatos, ¿no? Entonces, yo sí siento que hay una pérdida de tiempo para los partidos políticos, pero hay una ganancia de tiempo en negociación para los poderes ejecutivos. ¿En qué terminará todo esto, Mendoza? ¿Qué crees que ocurra en esta circunstancia tan especial que es el tiempo que apremia? La campaña está casi encima y pareciera que el tiempo de pre-campaña y las heridas al interior de los partidos en este proceso de selección harán que, pues, sin duda alguna, queden muchos los temores, muchos heridos. Lo que hay que señalar, retomando lo que comentó José Jaime, es que la elección para gobernador de 2009 va a ser totalmente diferente a la del 2003 y a la del 97, en muchos sentidos. Y no necesariamente diferente en cuanto haya un avance en los partidos políticos. Nuevo León, en 1997, el PAN eligió a su candidato en una convención de sus militantes y sus adherentes y fue uno de los factores que produjo el triunfo de Fernando Canales. Recordaremos que en aquella época hicieron una convención en la Arena Monterrey que no estaba terminada y eso generó la imagen de un partido de tipo americano con elecciones primarias, con fiesta, con vida democrática, donde los que decidían quién era el candidato eran los militantes y los adherentes y no el dedazo, como sucedió en el PRI. En esa época, en la actividad de González Paras llega designado por dedazo de México, llega a Nuevo León, se presenta en el Hotel Ancina, anuncia que es candidato del PRI y la designación, el método de designación marcó una clara diferencia, que a la postre le daría triunfo a Fernando Canales. Eso además de la crisis económica y de otros factores, la crisis del gobierno de Rizzo y otros factores. En el 2003, los dos partidos utilizan el método democrático, la única diferencia es que el PAN utilizó el método de nueva cuenta militantes y adherentes, es decir, una elección democrática pero cerrada, y el PRI por primera vez innova y hace una elección abierta a todos los ciudadanos, que fue el factor que mandó el mensaje de renovación del PRI, de un partido que ya había aprendido la elección, que ya había recibido el castigo de los electores, y bueno, nosotros pensábamos que esa democratización del PRI iba a tomarse como experiencia para 2009. Y lo que estamos viendo es que ni el PAN ni el PRI están haciendo caso a sus procesos democráticos previos. O sea, lejos de ser un avance en la vida democrática de Nuevo León, en la vida democrática de los partidos políticos, lo que estamos viendo es que los dos partidos están empecinados en designar a los candidatos por el método del dedazo o de la designación. Y en ese sentido creo que tenemos que hablar de un lamentable retroceso. La elección del 2009 no va a ser tan democrática en la forma de designación de los candidatos como las anteriores. Y eso creo que se va a ver reflejado en las urnas, puesto que en todas las encuestas el 75% de las respuestas dicen que a la gente le gustaría participar en la designación de los candidatos. Y lo que vamos a ver es que no va a haber esa participación. Y eso va a tener consecuencias, lo vamos a ver el 5 de julio.